¿Para conseguir las firmas? Entre otras cosas, buenas noches. No, buenas noches. Lo que pasa es que, a ver, yo tengo una ventaja, sobre otros candidatos, inclusive otros candidatos independientes, que a mí se me conocen muy bien a la Miguel Hidalgo. Es decir, estuve tres años, creo que hice un gobierno de mucho contacto con la gente. Ahora que estoy recorriendo la delegación, la gente me dice, por usted sí voto, usted me cae bien, así a ese nivel, ¿no? Hoy estaba con mucha gente, me dice, no, usted siempre nos recibió, siempre nos atendió, siempre nos trató bien. Entonces, es una ventaja. Entonces, yo había estado, digamos, confiando en la gente que me decía, yo te voy a dar tu voto, te voy a dar la firma. Y hace una semana dije, no, voy a convocar a cien diferentes voluntarios, y los voy a apoyar económicamente, y voy a conseguir las firmas. Es decir, es ilógico que alguien diga que el candidato va a conseguir las firmas. Nomás, figúrense, el bronco, un millón y medio, pues tardaría tres vidas, ¿no? Entonces, yo lo que hice, conseguí cien voluntarios, a cada uno le di cien pesos diarios para comidas, y algunos en dos días me los secaron. Eran sacar cada uno de ellos cincuenta firmas en cinco días. Pero de las credenciales de línea derechas, ¿no apócrifas? Porque ya salieron los casos. No, no, inclusive yo fui con algunos de ellos. Ahora, lo que pasa es que una gente que ya tiene práctica... Claro, rápida la saca. ...rápidísimo. En cambio, yo cuando trato de hacer una, me hago unas bolas horrorosas. En cambio, la gente que tiene práctica, ahora fue un mercado, el mercado Tacubaya. La mitad de los locatarios viven en la delegación, la mitad no, pero conseguimos como doscientas cincuenta firmas de ese día. Entonces, sí hay críticas de que ¿por qué el uso tan rápido? Pues la verdad, para estar más seguro. Es más, yo sí puedo, y tengo que ver costos, porque no puedo pasarme del tope. Claro. El tope son ciento ochenta y tres mil pesos. ¿Cuánto te da? Ciento ochenta y tres mil. Y yo voy a... Pero esto es de mi dinero. Yo te gasté aquí treinta y cinco, cuarenta mil pesos, y lo puse en mi dinero. Y la verdad, tengo amigos que me van a dar, uno me va a dar diez mil, otro me va a decir, el otro día aquí lo digo, no voy a decir el nombre, pero el dueño de un restaurante que estaba en otro lado de la delegación, me abrió y me dijo, yo en usted creo, y le voy a dejar los diez mil pesos. Entonces, todo eso lo tengo que registrar, todavía no lo hemos registrado, pero voy a gastar eso. Es decir, ahora no puedo pasarme del tope, pero si puedo conseguir quince, veinte mil firmas más, las voy a conseguir. ¿Cómo vas en la recolección de firmas? Ya casi le llegas a la meta. Ya llegué, ya me pasé. ¿Cuántas? Ya me pasé, ya me pasé por sección. ¿Virificadas por el INE? Sí, y ya me pasé por sección, inclusive. Eran tres mil y tantas, y estoy en cinco mil quinientos. Y siguen cayendo, cayendo ya, ya sin los promotores. Oye, Demetrio, ¿por qué ir otra vez por la delegación, ahora alcaldía Miguel Hidalgo? ¿Por qué no irte, por ejemplo, a la grande, a la jefatura de gobierno? La verdad, yo creo que tendría mejor propuesta que todos ellos, porque tengo mucho más experiencia que todos ellos, pero no tengo los recursos. Es decir, para una candidatura a jefe de gobierno hay que tener muchos apoyos. A mí no me gusta pedir dinero. Hay que pedir 50, 100 millones de pesos. A mí eso de andar pidiendo, nunca he pedido y nunca he tenido para gastar. Entonces yo pensé, dije, a ver, por un lado también, la edad hay que tomarla en cuenta, ¿no? No es lo mismo ser jefe de gobierno con toda una problemática que estar en una delegación que conozco muy bien, que me conoce muy bien la gente, que me van a exigir mucho, pero que saben también que les voy a estar siempre en contacto. La delegación está mal. Con Romo hubo un desorden tremendo. No dicho por mí, dicho por la gente. Muchísima corrupción, dicho por los empresarios. Y con Xochitl hay como que es... Hay diferentes opiniones. A la gente que le encanta el estilo de Xochitl y a la gente que no lo aguanta. Sobre todo en las clases populares no aguantan que los traten así de bruscos, ¿no? A groserías, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad. La delegación se ha vuelto muy insegura porque le preguntan ahora a Xochitl. Le dicen, a ver, la seguridad es el mismo problema. Claro que es el problema. Un alcalde, un jefe delegacional, un presidente municipal, somos responsables de todo. De algunas cosas no es directo. Claro. De algunas cosas sí es directo. Ahora, en la seguridad no somos en directo. Cuando yo estuve delegado, me coordiné con Mondragón extraordinariamente bien y logramos reducir los índices delincuentes. Ahora, compré patrullas, compré motos, puse cámaras, creamos una adición de seguridad, creamos un centro de monitoreo. Todo eso lo quitaron. Entonces, ¿por qué regreso? Porque yo digo que es como un periodista o como un pintor o como un arquitecto, toda la vida uno es eso. Yo toda la vida voy a ser servidor público y ya se me quemaban las manos por regresar a trabajar por la gente. Demetro, no va a ser fácil conseguir la mayoría de los votos para conseguir esa alcaldía en Miguel Hidalgo. Competirás con estos adversarios que les apoyan grandes partidos. Y voy a esto. Tú conoces muy bien o conociste muy bien el Partido de Acción Nacional. ¿Cuál es tu impresión de ver a un personaje como Ricardo Anaya que se viste de amarillo con negro y que, bueno, ahora es una coalición en donde sí se logró el milagro de juntar el agua con el aceite? ¿Cuál es tu percepción? Pero hay una cosa, el agua con el aceite nunca se mezcla. Nunca llegan a fusionarse. Siguen siendo agua y aceite. Y en el caso de Anaya siguen siendo panistas y perredistas. Yo no sé cómo el PRD puede votar por Anaya. A lo mejor por otro panista, pero yo creo que la antítesis de una visión de izquierda es Anaya. Es más, ese planteamiento que hace, nomás si tiene tiempo, dice un ingreso básico universal, ¿no? Si lo han oído. Ese ingreso básico universal, si se da, costaría tres billones de pesos. Es todo el presupuesto federal. Tres billones. Billones. ¿Por qué? Porque si somos 125 millones de mexicanos y a todos nos van a dar dos mil pesos, son 250 mil millones al mes por 12 meses, más gratificación, son tres billones 250. O sea, la propuesta de Anaya es acabar con el Estado, que esa es la esencia de un partido de izquierda. Un partido de izquierda no regala dinero, aquí se ha confundido. Andrés Manuel y todos confunden a la izquierda con un Estado benefactor de regalar dinero. la izquierda crea Estado social, garantiza derechos sociales. Yo lo digo, yo me estaba pensando viendo a Anaya en el PRD, yo que hubiera hecho. La verdad, me hubiera salido del PRD, pero tampoco apoyaría Andrés Manuel, pero me hubiera salido del PRD, me quedaría de independiente. Oye, ¿y no te buscó ningún partido político? Me viene a la mente, por ejemplo, el partido de Andrés Manuel López Obrador, este partido Morena, o no te dijeron en el Partido Acción Nacional 20 otra vez con nosotros, o los partidos pequeños, nadie? No, el Partido Acción Nacional tiene sus candidatos, creo que están disputándose cuatro candidatas, las cuatro, sobre todo dos de ellas, amigas mías que respeto. Creo que el problema que van a tener, se los voy a preguntar, ¿y cómo van a armar su equipo? ¿Con cuántos PRDistas? Sí, sí, sí. Si me dicen que con ninguno, pues entonces nadie va a votar por ellas. Entonces, un problema, si gobernar es difícil cuando tú pones a todo tu equipo. Y eres el mismo partido todos. Y cuando tú te fusionas con dos partidos, ahí será imposible gobernar, va a ser una olla de gríos, una guerra interna. Ahora, metieron en disqueofertas, pero muy, no muy serias, partidos chiquitos, partidos grandes, pero yo había decidido ser independiente, y es una experiencia, de hecho, yo siempre he sido independiente, la gente me critica a mí mucho, me cuestiona, porque estuve en el PRI, estuve en el PRD, estuve en el PAN. Bien rebelde, eres de los primeros rebeldes del PAN. Sí, pero fui de los primeros rebeldes del PRI. Sí. Y me dicen, ¿por qué te renunciaste al PRI? Al PRI renuncié porque cuando estábamos promoviendo la democracia de la ciudad, el plebiscito, yo tenía amenazas de Marcelo Ebrard, tenía amenazas de Manuel Camacho, amenazas, de que como yo promovía un plebiscito democrático, y llegó un momento en el PRI en que ya nadie me hablaba, entonces yo un día llegué con Colosio y le dije, oye, Luis Ronaldo, quiero ser senador y no voy a hablar mal de él, ni mucho más, me dijo, Metrio, tú no puedes ser senador, ¿por qué le dije si yo tengo eso, el más conocido del PRI de la ciudad? Porque se requiere una disciplina que tú nunca vas a tener y nunca la voy a tener y no la tuve en el PRD, me querían obligar a votar una ley en contra de una ley, no voté en contra, los denuncié en la tribuna y al siguiente día nadie me hablaba, entonces la verdad siempre he sido independiente, siempre he creído que por encima de los intereses de un partido están los intereses nacionales y eso siempre me ha creado, me ha traído pues una marginación, de veras, en el primer momento en que hacían reuniones no me invitaban, entonces aquí me quedo igual en el PRD con Chucho Ortega y con ellos, en el PAN no porque cuando uno es jefe delegacional uno tiene toda la libertad de hacer lo que uno crea, cuando uno está en el Congreso es cuando uno realmente se confronta con sus principios y con su ideología y es cuando dice a ver voy a votar esto y te dicen en el partido hay que votarlo pero es que yo creo que le conviene al país a favor pero te tienes que cuadrar te tienes que cuadrar y palabra a mí por ejemplo nunca he votado en contra de lo que pienso y por eso siempre he sido un militante entre comillas muy incómodo ya lo hemos visto bueno pues mucha suerte Demetrio pues gracias y le voy a echar muchas ganas tengo mucho entusiasmo la gente me entusiasma mucho lo que más me gusta de gobernar palabra y no es grilla es la gente me fascina presentar contacto con la gente es cansado pero siempre se acuesta a uno perdón ese término con la satisfacción de haber hecho algo por alguien claro perfecto pues muchas gracias 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 Demetrio gracias